Damos la bienvenida en el estudio a Víctor Manuel Guisa Cruz, custodio clase A de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, con quien vamos a platicar acerca del apoyo integral que brinda esta asociación a personas que tienen un problema de adicción al alcohol. Principalmente, ¿verdad usted sabe que el alcohol es una de las drogas legales de mayor presencia en el campo de la patología adictiva en nuestro país? El alcohol y el tabaco son tremendos, pero principalmente el alcohol. En la última encuesta, pues vemos con preocupación que los niños empiezan a edades muy tempranas, de los 12 a los 12, 13 años. Y esto forma parte de nuestra cultura, un tanto consecuente con la forma de tomar del alcohol, pero bueno, produce daños a la salud mucho, muy importantes. Reflexionemos nada más sobre un dato. Hechos violentos en los jóvenes menores de 18 años, 18, 21 más o menos, es de las principales causas de muerte, la segunda o tercera causa de muerte, hechos violentos, accidentes y todo, provocados por el consumo indebido del alcohol. O que se suscitaron en algún estado de influjo de alguna sustancia, que pudiera estar en algún momento también combinada con algún otro tipo, como marihuana o cocaína, etc. Tiene razón, porque realmente ya nada más que se tome, ¿no? Entonces la institución lo que hace es primero poner a disposición de todo el país más de 15 mil 800 grupos que están sesionando todos los días, hora y media, y es una institución que invita a las personas que están sufriendo con el abuso del alcohol a que vayan al tratamiento. De forma voluntaria. Totalmente voluntaria. El único requisito es que digan, tengo ganas de dejarlo, que tengan un deseo sincero de dejar de tomar el alcohol. No pasa que ya cuando llegan a una edad un poquito más avanzada, a lo mejor los 50, 40 años, no los jóvenes de los que estamos hablando, son los que ya se cansan a lo mejor de no tener esta estabilidad emocional, económica, social, por su problema de adicción, y que los jóvenes que están comenzando no quieren asistir. Ojalá y fueran, porque cuando menos tienen una orientación, saben las consecuencias en vivo del abuso del alcohol. Sí, son las personas adultas las que asisten. De todos, tenemos jóvenes y de todo, desafortunadamente decíamos empieza en edad muy temprana, entonces ya el proceso adictivo a veces ya está muy consolidado a los 20 y tantos años. De hecho, hablábamos de un apoyo integral. ¿A qué le llaman precisamente este sistema? Primero, es un lugar en donde pueden recibir, no un tratamiento médico, no un tratamiento psiquiátrico, sino un tratamiento de amigos, de gente que sufrió el alcohol y que están muy en comunión con ese sentimiento de desasosiego, tristeza, no poder controlar su forma de tomar, etcétera, y quien los entienda. Y además, de tener algo muy importante, que es como característico de la institución, primero el anonimato de las gentes que toman, no es un lugar para exhibirse, de que yo ya dejé de tomar y soy grande y todo. No, 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 la humildad necesaria para poder entender que están enfermos y que se puede tratar por la forma en que nosotros manejamos la institución. Y segundo, la espiritualidad, ¿verdad? Es una parte muy importante de la institución, en la cual el requisito, no dicho, pero vigente en todo este grupo, es, pues, tienes que entregarte al ser superior, el que tú creas, el Dios que tú creas. No somos proselitistas, no apoyamos religiones, ni instituciones, ni nada, sino que tiene esas características. Pero además, es un beneficio a la salud del país, porque no se cobra. Y no le costamos al erario público absolutamente nada. ¿Todos son donaciones? No. ¿Cómo se sostiene? Son de las aportaciones de las personas que están dentro del tratamiento. ¿Es obligatoria la aportación? No, de ninguna manera, es totalmente voluntaria. ¿Sabrá quién llegue de esos 50 pesos? Y otros, un peso, bueno, bienvenidos todos. Pero es por aportaciones de las personas que están dentro del programa de tratamiento. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, es entrar a internet, encontrar precisamente la asociación. Ahí tiene toda la asociación, en toda esta área, en la zona metropolitana. Son más de 15 mil centros. En toda la República, tan solo aquí hay mil. Entonces, yo creo que a la vuelta de cada casa podemos encontrar un grupo. A un buen amigo. Un buen amigo que les ayuda. Don Víctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted por permitir llevar el mensaje a los que están sufriendo por el alcohol. Muchísimas gracias. A usted.